Hola, mi nombre es Marcos, aquí estamos de nuevo, ya con el producto Keto OS Nat es el que va a estar en México a la venta, bueno pues lo vamos a probar aquí tengo ya mi shaker, hay que ponerle 16 onzas de agua, puede ser 16 o 12, lo que dicen las instrucciones agua fría, se introducen, aquí están, de hecho huele dulce se pone el interior y a batirse vamos a ver este, a probar el sabor, este es el de tartara, tartara de corazón al olerlo es como una paleta de dulce ahora si vamos a ver y vamos a ver bueno pues si, el sabor es es muy rico, dulce poquito cítrico pero muy bueno hola de nuevo, ya te pasaron alrededor de 45 minutos que consumí el producto de Probeat Keto OS el de tartara la verdad es increíble la sensación que hoy estoy sintiendo todavía no han llegado, todavía no llego los 60 minutos y ya estoy sintiendo los efectos de la cetosis en mi cuerpo es impresionante porque es la misma sensación que se siente al momento de estar haciendo una dieta cetogénica y cuando entras en la cetosis es lo mismo, es el mismo sentimiento la claridad mental, todo, la concentración aumenta es algo, la verdad, increíble que ojalá yo lo hubiera tenido al alcance de este producto hace dos años cuando empecé a hacer esto y me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza pero la verdad es recomendable 100% la verdad yo espero que toda la gente que lo pueda que pueda tener acceso a él lo pruebe no lo van a dejar la verdad se van a enamorar del producto porque es un sentimiento de fuerza que te dan dentro del cuerpo te da mucha energía la verdad comprobadísimo y muy pronto ya va a estar a la venta en México así que no se desesperen van a tenerlo al alcance en sus manos ahora sí que no va a haber una excusa para no estar en cetosis es la forma más sencilla y con un resultado 100% bueno y seguro bienvenidos a Probit México